Léelo en voz alta, pero piensa bien, ¿eh? No lo vayas a leer mal enunciado como nos ha pasado, ¿eh? ¿Elige qué? Es el hueco. Y la frase es, ¿un hueco? Son mis ciudades favoritas. Son mis ciudades favoritas. Son mis ciudades favoritas. Bien. Ahora, como ya hemos visto el ejemplo, vosotros, en vuestro ordenador, hacemos este ejercicio. Leer bien el enunciado. ¿De acuerdo? Leer bien el enunciado. Abrirlo en el ordenador. ¿Lo tenéis abierto? ¿Lo sabéis abrir? Sí, sí. Vale. Ah, sí. Cada uno va a hacer su bien. Estoy oyendo por ahí que os habéis equivocado. Leer bien el enunciado. Leer bien el enunciado. ¿Eh? ¿Quién ha llegado a la meta? Yo, yo. Ha habido un empate, ¿eh? Ha habido un empate. De todas maneras, hay que llegar a la meta.